Los titulares de Tarapoto Noticias llegan a ustedes por un gentil auspicio de AFOSECAD, el SOAD más seguro. Rodríguez y especialistas, la clínica más completa de la región San Martín en Tarapoto. Universidad César Vallejo. El Ranking Times Higher Education nos ubica entre las 10 mejores universidades del Perú. Haberlo obtenido reafirma nuestro compromiso de brindar educación de calidad. Somos Perú arrasó en proceso electoral municipal regional en la región San Martín. Walter Grundel, virtual gobernador, fue quien provocó la tendencia. Virtual alcaldesa de la Municipalidad Provincial de San Martín, Juni Perea, así como alcaldes de los distritos de Morales, Banda de Chilcayo, Cacatachi y otros forman parte de dicha agrupación política. Juntas vecinales del barrio Las Palmeras en el distrito de Morales encuentran explosivo casero en Alcantarillado. Aparentemente iba a ser utilizado por pandilleros. Pobladores se agrupan y dicen que no están dispuestos a seguir soportando la presencia de vándalos. Vecina del sector 10 de agosto, ubicado en la parte baja de Tarapoto, denuncia que menores de 10, 11 y hasta de 12 años son consumidores de marihuana. Llegan por las tardes hasta el parque principal, donde a vista y paciencia de niños y adultos consumen las sustancias alucinógenas. Luego de cinco días, Ciudadanos recupera su moto lineal que delincuentes robaron de la vereda de su casa en Cuñumbuque. Dijo que su vehículo fue encontrado en un taller en el distrito de Morales, donde mecánico procedía a cambiarle de chapa. Juntas vecinales de Villa Universitaria, en Tarapoto, intervienen a sujeto con 99 ketes de clorhidrato de cocaína en sus partes íntimas. Droga de alto costo estaba envuelta en hojas cuadriculadas de cuaderno. Motociclista terminó inconsciente luego que delincuentes le arrebataran sus pertenencias. Sucedió por la vía de evitamiento, la jalonearon cuando transitaba en su vehículo menor. A pesar de la prohibición, poblador en estado de ebriedad ingresó a sufragar en la institución educativa Cleofé Arevalo del Águila de la Banda de Xilcayo. Dijo que solo tomó masato. Juntas vecinales de Las Palmeras se reunieron el fin de semana y determinaron acciones drásticas para acabar con el pandillaje. Esta noche, en vivo, estarán en Tarapoto Noticias, el virtual gobernador regional Walter Grundel Jiménez, en compañía de la virtual vicegobernadora Holguita Celis. Los titulares de Tarapoto Noticias llegaron a ustedes por un gentil auspicio de Afosecad, el SOAD más seguro. Rodríguez y especialistas, la clínica más completa de la región San Martín en Tarapoto. Universidad César Vallejo. El Ranking Times Higher Education nos ubica entre las 10 mejores universidades del Perú. Haberlo obtenido reafirma nuestro compromiso de brindar educación de calidad.